Me congratula mucho el orgullo con que cada uno de ustedes habla del papel que sus empresas, importantísimas empresas en este mundo global, desempeña hoy y que figuran la mayoría de ellas, sino todas entre las 500 empresas más importantes del mundo. Es muy importante tener la comprensión como empresarios, unos, y como dirigentes políticos responsables de conducir los destinos de nuestras naciones, que la política siempre está prevaleciendo sobre la economía. No estamos hablando de partidos, no estamos hablando de orientaciones, simplemente estamos hablando de un mundo que se mueve en base a decisiones también de geopolítica y no solamente de mercado. Por eso también, por esta decisión de la geopolítica, es que han aparecido nuevos actores en este escenario internacional. Y China, la República Popular China, hoy es un primerísimo actor a nivel de la geopolítica mundial. Y Argentina también es un país importante geopolíticamente. No solamente porque formamos parte de una región como América Latina y la América del Sur, rica en materias primas, rica en recursos hídricos, rica en recursos humanos, particularmente, la Argentina, sino que también libre de conflictos y de conflictividades que padecen otras regiones del mundo. Así que, como ustedes verán, la Argentina es una inagotable fuente de oportunidades en materia de inversiones y yo creo que somos absolutamente asociativos y complementarios con la República Popular China. Por eso, la alianza estratégica integral es eso. Elevar la jerarquía porque el mundo sigue cambiando y nosotros, como dirigentes contemporáneos, debemos ir cambiando cuando ese mundo cambia y acompañar en sentido positivo para nuestros países, para nuestros compatriotas, ese cambio.